Hola mis amigos, el día de hoy les voy a mostrar a ustedes cómo aprovechar los recursos naturales que tenemos en esta época de aislamiento social. ¿A qué me refiero específicamente? Bueno, ustedes pueden ver que me encuentro en un entorno amplio, estoy alejado de la cámara, sin embargo el audio está perfectamente bien, tengo algo arriba, algo abajo, y eso es lo que les voy a explicar en este momento. Un pequeño truco, un pequeño invento, un pequeño experimento que posiblemente les guste a quienes son ambientalistas y a quienes aman este tipo de incentivos. Seguramente algunas personas van a preguntar en este momento, ¿cómo hago para grabar un video a una distancia considerablemente larga y con un buen sonido? Yo ya se los he explicado en diferentes ocasiones, hay un pequeño accesorio que yo fabriqué, que también lo venden en algunas cintas electrónicas, pero que ustedes lo pueden fabricar tranquilamente sin problemas. El esquema lo he enviado por Instagram, a quienes me lo han pedido, si están interesados ustedes, pues tienen que agregarme a la cuenta en Instagram, pedirme el link y pedírmelo por mensaje interno. Bueno, ese no es el objetivo de este video, sino más bien tratar de mostrarles a ustedes lo que les dije en la presentación. ¿Qué es lo que tengo aquí y qué es lo que tengo acá? Este quizás sea un proyecto bastante interesante que les guste a determinado número de personas. Yo aquí logré unir una, dos, tres, cuatro, cinco botellas de plástico, aquellas que son para las gaseosas. Obviamente recorté la parte de la punta y luego de haberlas hundido, las pegué con cinta aislante e hice determinado número de agujeros. Todo lo que caiga aquí y se recolecte en este tubo, que prácticamente es un experimento, irá a parar a las cubetas de agua. Es algo interesante, pero ¿para qué realizarla? Bueno, eso se lo diré en las conclusiones, pero específicamente yo quiero que tomen en cuenta que este fue un interesante proyecto. El agua de la lluvia es completamente limpia, pero claro, como baja por este techo puede llegar a ensuciarse. No es un agua que se pueda llegar a tomar, pero sí que podemos nosotros utilizar en otro tipo de cosas. Al ser un proyecto, esto lo podemos nosotros mejorar. Si ven que funciona perfectamente bien, ya utilicen otros instrumentos y otros dispositivos distintos. Yo aquí me apoyé en unos cuantos alambres o en unas tiras de plástico para poder agarrar perfectamente bien a este tubo, este tubo plástico. De manera que con el peso del agua no se caiga. Ustedes lo pueden ver sucio, pero eso es porque obviamente el techo tiene sus impurezas, pero eso queda aquí. Básicamente queda depositado o decantado en unas cuantas partes del tubo plástico. Si eso les funciona perfectamente bien, yo les recomiendo a ustedes usar después o posteriormente algo más sofisticado. Por ejemplo, este es un tubo de PVC que se utiliza para las tuberías de agua en los domicilios o en las casas. Tendrían que recortarlo al tamaño correcto. En los extremos les recomiendo a ustedes colocar unas fundas plásticas y acá amarrados para que el agua no se filtre hacia allá. Y como en este otro proyecto, pues simplemente hacer los agujeros en los respectivos espacios o medidas para que caiga directamente a la mitad de las cubetas. También necesitamos nosotros realizar aquí un corte a lo largo de toda la extensión del tubo. Porque esa parte del corte de aproximadamente unos 3 a 5 centímetros tiene que entrar en parte del filo del techo. De manera que ingrese en este contenedor toda la cantidad de agua posible. En algún instante realizaré el proyecto completo con este tubo de PVC que puedo llegar a asegurar que no va a costar más allá de unos 2 a 5 dólares. Algo conveniente. Pero la ventaja mayor es aquella que mencionaré en las respectivas conclusiones. Bueno, como conclusiones puedo decirles amigos que este proyecto puede ser mejorado con otro tipo de agitamentos, como se los comenté. Pero el principio es el que realmente se debe mantener. Recolectar el agua de la lluvia. Esa agua puede ser que no sea para tomarla. Pero si de todos modos lo van a hacer, tendrían que utilizar algún filtro y luego tendrían que hervirla. Yo recomiendo esta agua recolectada para otro tipo de tareas, para otro tipo de usos. Por ejemplo, hay quienes ocupan una gran cantidad de agua para lavar el coche. Fácilmente ustedes recopilan eso, recolectan toda esa agua en las respectivas cubetas y no tienen que estar consumiendo el agua con la manguera ni aquella que mide el medidor. También pueden utilizar para lavarse las manos en este tiempo que tenemos que estarnos prácticamente lavando a cada instante. Y también, por qué no decirlo, para lavar la ropa, cogen el agua y la llevan ustedes hacia el respectivo tanque y con ella la lavan. Porque es agua limpia. Tendrá una que otra impureza, pero sirve para ello. Y si de todos modos ustedes buscan otra opción adicional, puedo decirles que lo pueden utilizar ustedes para tirarlo en el servicio higiénico. Con ello, no ocupan el agua que viene de la calle y que mide con el respectivo aparato, sino más bien que están ocupando aquella que recolectaron en sus cubetas. Bueno amigos, muchas gracias por seguirme, por estar aquí en el canal. Si tienen ustedes alguna opción adicional para mejorar este concepto, háganmelo conocer mediante los respectivos comentarios. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias por estar aquí conmigo.